La información como la necesita nuestra gente, verás, oportuna, junto a los protagonistas de los hechos, porque en cada amanecer nosotros lo ponemos al día, de informarte bien. Ya estamos aquí con todos ustedes, en otra emisión más de Noticias Teciutlán, informa el día de hoy, martes 22 de noviembre del año 2022, un día bastante frío aquí en Teciutlán, como siempre, su amigo y servidor Hilarion Arriola, el nombre de los que integran este equipo, les saluda con el gusto y afecto de siempre, les da las más cumplidas, gracias por estarnos acompañando el día de hoy. Vamos a iniciar rápidamente, antes de la información, saludos a quienes nos ven y nos escuchan a través de esta plataforma de Facebook, Anaí Hernández, gracias, a Mariana Ortiz, también gracias, a Daniela Bartolini, también muchas gracias, a Juan Carlos Gómez, a Jimira Cadena, a Estefanía Zaya Centeno, muchas, pero muchas gracias, así como a Lupita Hernández, a Luis Jerónimo, a Eri Ortiz, y a Tulcain Trimextro, muchísimas, pero muchísimas gracias por estarnos acompañando todos los días, en esas emisiones de Noticias Teciutlán, informa a través de las plataformas de Facebook y YouTube, ya en esta tarde noche de martes, martes 22 de noviembre, el último o penúltimo mes del año, faltan tan solo una semana para que finalice este dos mil veintidós y entremos ya a la recta final en el mes de diciembre para iniciar un nuevo año. Vamos a rápidamente con las noticias, en cuatro días Puebla registra ciento veintidós nuevos contagios por COVID diecinueve, así lo da a conocer el Secretario de Salud, José Antonio Martínez García, quien dijo que no hubo ninguna difusión por el COVID, y pues únicamente fueron contagios que se dieron allá en todo el estado de Puebla, fueron ciento veintidós personas. Detalló que los nuevos casos positivos fueron de la siguiente manera, viernes veintiocho, sábado sesenta y siete, domingo diecisiete, y ayer lunes diez, además, puntualizó que hay cuatro personas hospitalizadas, de las cuales ninguna requiere de mecánica o respiración asistida. Cuídese mucho, cuídese mucho para que no se vaya usted a contagiar, siga usted usando las medidas preventivas que nos piden las autoridades, satirizante, cubrebocas, gel antibacterial, porque en estos días de frío va a repuntar el COVID diecinueve. Por otra parte, en información de carácter policíaco, la Guardia Nacional aseguró paquetes de marihuana que eran transportados en un vehículo de aplicación, esto donde sucedió allá en la capital del estado de Puebla. Estos, esta marihuana verían cajas de cartón transportados en una camioneta del servicio de aplicación. Al realizar los recorridos de inspección y seguridad y vigilancia en la cartera México-Puebla a la altura del kilómetro ciento seis más cien elementos de la Guardia Nacional, pues le hicieron la parada a este transporte que se detuviera a este vehículo precisamente en esa zona y al revisarlo, pues encontraron que llevaba unos paquetes debajo del asiento en donde pues prácticamente lo tenía escondido el conductor. Llevaba pasajeros, pero no tenía nada que ver y el conductor fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes, ya que contenía hierba verde, pues que hacía suponer que, o hace suponer que es marihuana, por lo cual quedó a disposición del Ministerio Público. En información de carácter general, pues en Puebla, la apertura a la palabra cumple un año impulsando la economía de Puebla. 365 negocios han abierto sus puertas gracias a este programa promovido por Eduardo Rivera Pérez, presidente municipal. El esquema de apertura a la palabra cumple un año de impulsar la reactivación económica a través del emprendimiento en Puebla Capital. A la fecha van 365 negocios de 220 giros, los cuales han abierto mediante la iniciativa del gobierno municipal y que obviamente ha tenido un repunte en lo que es la cuestión económica allá en la capital del estado de Puebla. Por otra parte, el Ayuntamiento de Puebla arranca actividad cultural de fin de año con la presentación del grupo Cañaveral Puebla, pues listo para bailar, ya que este año se va a acabar. Es la invitación que hace el Ayuntamiento de Puebla, encabezado por Eduardo Rivera Pérez, quien anunció que el próximo sábado 26 de noviembre el arranque de las actividades culturales de fin de año estará a cargo del grupo Cañaveral de Humberto Pavón. La cita será en el Paseo Bravo del lado de la avenida Juárez, esquina con 13 Sur, donde en punto de las 7 de la noche la música y el baile alegrarán a locales, así como a visitantes nacionales y extranjeros. Así es que este evento no se lo puede usted perder. Recuerde que será el próximo sábado 26 de noviembre, si es que va a la capital del estado de Puebla, fin de semana y disfrute del arranque de esas actividades culturales y le recordamos que en el Paseo Bravo del lado de la avenida Juárez, esquina con 13 Sur, es el punto en donde se estará realizando un baile que alegrará tanto a locales como a visitantes a las 7 de la noche. En otras informaciones, está también de carácter policíaco, le comentamos que la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Tessi Utlán, pues realizó la detención de farderas, dos hombres y una mujer. La Secretaría de Seguridad Pública informa a la ciudadanía que fueron detenidas por farderas o por robar mercancía en establecimientos, dos mujeres y un hombre de nombre Miriam N. y Erika N., quienes fueron detenidas en conocido supermercado, substrayendo diferentes productos del lugar, por lo que se hace un llamado a la ciudadanía para realizar la denuncia correspondiente y con ello seguir las acciones correspondientes a la prevención del delito en nuestra ciudad. De acuerdo a las investigaciones, también fue detenido un masculino de nombre René N., quien las estaba esperando en un automóvil listos para darse la fuga, pero la policía municipal, pues logró la detención de estas dos mujeres y de estos sujetos, así como del vehículo en donde se iban a dar a la fuga ya con la mercancía. Otra información, el día de hoy ocurrió la volcadura de un camión en la carretera de Tessi Utlán, Xoloco. Esto fue en el arco de seguridad. Las causas del accidente, pues es que la pesada unidad, pues fue vencida por la carga que llevaba, que eran tabicones. Afortunadamente nada de lesionados, únicamente daños materiales al vehículo y la pérdida de parte de la mercancía. Esto ocurrió el día de hoy por la tarde en el tramo Chutetelco de Tessi Utlán, a la altura del arco de seguridad. Por cierto, vamos, ahora que estamos en la temporada ya de pues cada cuatro años de lo que es la Copa Mundial, pues vamos a estar dando los resultados de manera constante sobre cómo quedaron los equipos y cómo quedaron las selecciones que se enfrentan y se confrontan entre sí allá en Catar. El día de hoy la sorpresa fue, la sorpresa fue de que Arabia Saudita venció Argentina dos a uno, así es, Arabia Saudita vence Argentina dos a uno, la sorpresa de este mundial. Dinamarca y Túnez, pues repartieron puntos cero cero. México con Polonia también repartieron puntos cero cero, o sea, llevan un punto cada uno. Francia, ahora sí, este sí está, es un resultado normal. Francia contra Australia, es un partido totalmente normal. Francia, el favorito, vence cuatro a uno a Francia. Esto fue el día de hoy allá en Catar. Y para mañana, pues vamos a darle los resultados de nueva cuenta para que esté usted enterado cómo van a seguir esas actividades y por supuesto no se no nos podríamos perder. También los resultados de la selección mexicana, a ver cómo queda y si pasa a la siguiente ronda. Tendría que vencer a dos equipos fuertes, por cierto, que sería uno de ellos Argentina, uno de los equipos fuertes. Y Arabia Saudita, no sé si se estará fuerte o no, fue pura chiripada o no sé lo que pasó ahí, pero ya ahorita, pues todos los equipos del mundo ya están a la par, ya que refuerzan sus equipos con jugadores extranjeros que se nacionalizan y pasan a ser parte de las filas de su país. Bien, a continuación, para seguir con la información, les queremos comentar que tenemos una temperatura de 12 grados centígrados a la intemperie aquí en Teciutlán, una tarde-noche bastante fría. Enseguida, el pronóstico del tiempo para las próximas 24 horas. El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua le informa el pronóstico del tiempo. Este día, el Frente Número 10 continuará con características de estacionario sobre el Golfo de México, e interaccionará con un canal de baja presión que se extenderá sobre la península de Yucatán y el sureste mexicano. Dichos sistemas ocasionarán lluvias puntuales intensas en zonas de Chiapas y Tabasco, lluvias muy fuertes en Veracruz, Oaxaca y Campeche, además de lluvias fuertes en Yucatán y Quintana Roo. La masa de aire frío asociada al Frente Número 10 continuará generando ambiente muy frío, con heladas por la mañana en zonas altas del norte, noreste, oriente y centro del territorio nacional, además de ambiente gélido en sierras de Chihuahua, Durango y Coahuila. Asimismo, persistirá evento de norte, de fuerte a muy fuerte, en Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Istmo y Golfo de Tehuantepec. Por otro lado, un segundo canal de baja presión en el interior de la República Mexicana y la entrada de umedad del Océano Pacífico originarán lluvias con intervalos de chubascos en zonas del noreste, occidente, norte y centro del país. Así es, ya quedó usted enterado del pronóstico de tiempo para las próximas veinticuatro horas y le sugerimos, como siempre, que se cuide, cuide bastante, porque ya empezó el número de hospitales, ya no hay hospitalizados en Puebla y nuevamente volvió ya a repuntar y como se dijo en esta temporada de fríos, va a haber más, más pacientes de COVID internados, no lo dude usted, y más contagiados, así es que no deje usted la mascarilla, no deje usted el satinizante, no deje usted el gel antibacterial, siga cuidándose usted y los suyos. Bueno, por nuestra parte ha sido todo su amigo y servidor Hilario Narriola, como todos los días le agradezco a favor de su preferencia, recordándole que estamos en la plataforma de Facebook y de YouTube, donde podrá usted ver la repetición de este programa. Bien, deseamos que descanse, que pase muy buenas tardes y una feliz noche con toda la familia. ¡Gracias! ¡Gracias!